La exposición que conmemora en Tarazona el milenario de Sanatilano ha recibido 2.513 visitas desde su apertura al público el 4 de julio y hasta el 9 de agosto. Milenio, Sanatilano y Tarazona, organizada por la Fundación Tarazona Monumental, reúne hasta el día 12 de octubre un total de 37 obras de arte relacionadas con este santo patrón de la ciudad y obispo de Zamora. Hasta el 9 de agosto el 44,17% de las visitas fueron realizadas por turiesonenses, mientras que del resto de Aragón se acercó un porcentaje cercano al 18%. Cataluña 5,4%, Madrid con el 5,2%, el País Vasco con un 3,1%, Andalucía con un 2,6%, Castilla y León con el 2,2% y Navarra con el 1,8% han sido las regiones de procedencia de la mayoría del público que se ha acercado por el Espacio Cultural Sanatilano para disfrutar de las reliquias. Un 3% de los visitantes son ciudadanos de otros países. Hasta ahora la mayoría de las personas interesadas eran de la propia ciudad, pero con el inicio de este mes ha aumentado el número de gente que viene de fuera. Muchos recalan en Tarazona tras ver las edades del hombre en Soria. También es reseñable el interés que despiertan las visitas guiadas que hay que reservar previamente por teléfono. Los comentarios del libro de la muestra reconocen el esfuerzo de organización que ha conllevado la exposición y demandan más iniciativas de este tipo para Tarazona. No olvidemos que de 37 obras, 20 se han restaurado exprofeso para Milenio, entre las que destacan siete procedentes de la catedral. También está teniendo buena acogida el catálogo y los materiales divulgativos para niños. Comisariada por Rebeca Carretero y Jesús Criado, Milenio narra la vida de Sanatilano basándose en hechos y leyendas y apoyándose en el conjunto de las obras expuestas, compuesto por esculturas, pinturas, relicarios y grabados de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Entre estas piezas se encuentra el relicario del anillo por el que cuenta que Sanatilano aceptó el obispado de Zamora tras encontrarlo en el vientre de un pez.